¿Cómo les va? Muy bien, bueno, con intenciones de conocer, esto se dio a conocer en la jornada de ayer y bueno, nos interesa saber qué implica que el Estado forme parte de esta causa que ya lleva, bueno, tres años y un poco más sin tener resolución, a pesar de que parece ser bastante claro lo que pasó ese 25 de noviembre de 2017. Bueno, sí, para nosotros es muy importante, bueno, primero obviamente la intención nuestra del secretario, de Horacio Pietragala, de presentar a la Secretaría como creyente en esta causa y la resolución del juez de aceptar a la Secretaría también. Esto forma parte también de una política pública del Estado Nacional, de este gobierno, de Alberto Fernández y la política del, insisto, de Pietragala como secretario de Derechos Humanos sobre la violencia institucional, que es el área que me toca gestionar a mí. Nosotros veníamos de cuatro años con una política que, bueno, que avalaba, digamos, el accionar violento de las fuerzas del Estado contra la sociedad y claramente desde el 10 de diciembre del 2019 lo que intenta marcar este gobierno es una diferencia conceptual. O sea, para nosotros la violencia institucional es una violación a los derechos humanos, la violencia institucional está mal, todas las violencias están mal y ejercidas por el Estado es mucho peor y por eso el Estado va tomando algunas decisiones, algunas tienen que ver con políticas públicas concretas y prácticas y otras también con esta búsqueda de verdad y justicia sobre casos emblemáticos de violencia institucional como el caso de Rafael Nahuel, donde ahí buscamos, tenemos dos objetivos claros. Por un lado esto que te decía recién, que se conozca la verdad y que haya justicia para la familia, que como toda familia que le pasa algo así merece que haya justicia y que se condena a los responsables. Pero nosotros a su vez como Estado queremos llegar a una condena que también sea ejemplificadora de lo que no queremos que suceda, queremos que estos hechos no se repitan más, queremos que el Estado actúe de otra manera, no violenta para solucionar los conflictos que hay en todas las sociedades. Y también, y tercer punto que también fue reconocido por el juez de la causa, el Estado Nacional y sobre todo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tiene un interés particular también en participar en este tipo de causas porque en caso de que estos hechos queden impunes, el Estado Federal, el Estado Argentino puede llegar a ser eventualmente condenado internacionalmente por casos como estos. Entonces, para nosotros la resolución es muy importante y ahora lo que aspiramos básicamente es a partir de este momento ya poder proponer medidas de prueba, tener el acceso al expediente para ver cómo viene la investigación y ser parte también colaborando para llegar a un juicio oral que es lo que queremos y que se defina quién fue el responsable y que tenga la condena que merece. Y se ha designado, entendemos, a partir de ahora a un abogado, a un letrado para acompañar porque en la causa hay otra. Está la familia como querellante, está también el organismo de derechos humanos, la APH de Bariloche como querellante y ahora se suma el Estado Nacional. Se suma también un abogado para acompañar en ese sentido. Claro, a partir de ahora, como lo decías vos, habían dos querellas, cada una con sus abogados y ahora la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se suma como un tercer querellante también con los abogados que tenemos nosotros en la Secretaría que van a estar trabajando y colaborando para avanzar en la investigación. Que bueno, que ahora, como sabrán, todavía estamos en etapa de prueba, acabamos de recibir el resultado de una última pericia. Así que bueno, que eso es lo que se está produciendo ahora en el expediente y donde el Estado va a estar participando activamente. Y hay una aclaración que me parece importante porque a veces, a ver, esto es un hecho que en violencia institucional es bastante novedoso, lo sabemos, no es novedoso la participación de la Secretaría de Derechos Humanos como querellante en violaciones a los derechos humanos, pero siempre lo ha, siempre, digamos, desde la presidencia de Néstor Kirchner lo ha hecho en los juicios de lesa humanidad, que fue justamente una política novedosa en aquel momento que el Estado Nacional se presente como querellante en los juicios de lesa. Bueno, a partir de ahora nosotros queremos hacer ese camino también en los casos de violencia institucional. Esto no significa que nosotros, que el Estado Nacional, se querelle contra el propio Estado Nacional. Porque ahí hay una confusión que me gustaría aclararla porque me parece que viene bien. Es decir, obviamente que el asesino de Rafael Nahuel se está determinando ahora quién, pero fue un miembro de la Prefectura y del Grupo Albatros. Esto es lo que ya está definido según la pericia. Ahora, el proceso penal se sigue contra personas individuales, contra individuos. No es contra el Estado Nacional, porque nosotros no podríamos, como Estado, estar querellándonos a nosotros mismos. Y la verdad, que para el Estado Nacional es muy importante que se pueda determinar quién fue la persona con nombre y apellido que, vistiendo un uniforme y usando el arma reglamentaria que le provee el Estado Nacional, la usó para violar los derechos humanos y asesinar a un ciudadano. Entonces, para nosotros es muy importante eso. Y no es contra el Estado, insisto. Es contra quien haya justamente defraudado al Estado en las tareas que el Estado le dio. Sí, Virgen, y en este mismo sentido, además de ir contra el efectivo Albatros, el prefecto que estaba accionando en ese momento y que efectuó el disparo, que, bueno, hay algunas dudas y pericias que dicen que fue uno que fue el otro. ¿Es posible avanzar más arriba? Es decir, de quienes dieron la orden para que los efectivos lleven adelante ese operativo. ¿Quiénes son los políticos que en ese momento estaban a cargo de la Prefectura para llevar adelante esa oleada de represión que sufrió la comunidad Lafken-Wikul-Mapu en ese entonces? Es decir, además del albatro, ir hacia los responsables políticos de lo que ocurrió ese 25 de noviembre. Bueno, mirá, yo acá quiero hacer una diferencia entre lo que es una responsabilidad penal de una responsabilidad política. La responsabilidad penal, ustedes saben que es mucho más exigente. Tenemos que tener un tipo penal que encaje perfectamente en una conducta, tiene que estar probado a nivel de certeza, tenemos que tener un nexo causal, digamos que comprobar que efectivamente en ese momento el funcionario le dio la... Bueno, un montón de cuestiones que hacen a las garantías procesales de un proceso penal que habrá que evaluar si se reúne para arriba en los funcionarios o no. Ahora, lo que yo no tengo ninguna duda es que sí hay responsables políticos de lo que pasó y tiene que ver un poco con lo que fue el mensaje y la política bajada abiertamente por el Estado Nacional del gobierno anterior de Mauricio Macri y especialmente en la figura de la entonces Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, fomentando este tipo de accionar violento de las fuerzas a su cargo, digamos, de las fuerzas federales, premiando en el caso muy conocido acá de Buenos Aires el policía Chocobar cuando va y mata por la espalda a un chico que se está escapando. Bueno, Rafael Nahuel muere con un tiro por la espalda, él entra por el glúteo. Es decir, obviamente que cuando el propio gobierno, cuando la ministra responsable del área dice que esa es la manera de actuar, reivindica esa manera de actuar, demoniza, en este caso, a la comunidad de Mapuche, a veces tenemos poca memoria, pero fue muy fuerte lo que pasaba durante esos cuatro años con la demonización también como enemigo interno. Bueno, todo eso, por supuesto, que repercute en el resultado que tenemos, en los resultados que tuvimos, en Santiago Maldonado, en Rafael Nahuel, por supuesto. Bueno, eso es lo que nosotros estamos queriendo revertir también con señales políticas. Primero, presentarse como querellante es claramente una señal de que esto, este gobierno no lo tolera y que quiere ir hasta las últimas consecuencias. Segundo, por ejemplo, por dar un ejemplo nada más, se acaba de anunciar hace poco la presentación de un proyecto de ley integral contra la violencia institucional que lo presentó el Bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación, en el cual estuvo participando la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y, entre otras cosas, deja establecido, si se llega a sancionar, deja establecido por ley el protocolo de Naciones Unidas en el uso de armas de fuego, que, entre otras cosas, dice que no se puede disparar por la espalda. Entonces, fíjense las diferencias, ¿no? Y en eso queremos trabajar y queremos construir una seguridad democrática y un país sin violencia, sin violencia institucional. Y la responsabilidad política, insisto, seguro que está. Y no lo descarto si después hay también responsabilidad penal. Eso es una serie de investigación y hay que verla de expediente. Civil Gil, agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Bueno, la palabra...